Voy viviendo ya De tus mentiras Sé que tu cariño no, no es sincero Sé que mientes al besar y que mientes al decir te quiero Me conformo porque sé que pago mi maldad de ayer Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Ay amor, te quiero mucho Siempre fui llevado por la mala Es por eso que te quiero tanto Mas si das a mi vivir la dicha con tu amor fingido Miénteme una eternidad que me hace tu maldad feliz Y que más da La vida es una mentira Miénteme más y más Que me hace tu maldad feliz 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 Gracias.